Gracias, gracias, gracias a todo el mundo que se ha dado suerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias a la gente de Lyon, que son bienvenidos siempre a París. Gracias a la gente de Holanda, a los muchachos de Bérgica. También tenemos el equipo de aquí, de los trinitarios, que lo están recibiendo. Muchísimas gracias por el apoyo. Miren cómo está el play. Encendido, muy, muy bonito. Gracias a los organizadores, a la gente que organizó. Muchas gracias. Recordando que lo más importante es que nos damos cita para unirnos como dominicanos siempre. Y eso queremos que se sepa en Europa entero y dominicanos, donde quiera que estamos, somos dominicanos. Para sentirnos bien entre nosotros mismos. Eso sí, dominicanos somos uno solo, por eso es la unión. Por eso es la unión. Si no hay unión, no hay muerta. Eso es seguro. Ya lo saben, la unión no es la vaina. Apoyo siempre. Total. Dígame a ver, mi hermano. Gracias. 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 Tiene un hoyo el bate. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Como está bajando, mía? ¡Gento, gento! ¡Gento! ¡Búscame, lleno! ¡Holida! ¡Holida! ¡Fuera con otra oro, bello! ¡Fuera con otra oro! Y sus lágrimas caían y para los pañales ya tenía Lo que uno se va a enterrar es el feliz amor Y la mentira es el feliz amor Y la mentira es el feliz amor Y el feliz amor Y la mentira es 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 el feliz amor Y el feliz amor Y el feliz amor Y la mentira es el feliz amor Y el feliz amor Y el feliz amor Y la mentira es el feliz amor Y 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 el feliz amor